El Apertura 2018 llegará a su fin, donde cinco equipos ya se encuentran clasificados y cinco más buscarán los tres pases restantes para entrar a la liguilla. Cruz Azul, América, Pumas, Santos y Monterrey ya tienen su pase a la fiesta grande, solo buscarán quedar lo mejor posicionado posible. Por su parte, Tigres, Toluca y Morelia no se encuentran aún clasificados, sin embargo se encuentran en zona de liguilla por lo que buscarán mantenerse dentro de los ocho primeros lugares. Chivas, Puebla, León, Lobos, Tijuana, Necaxa, Atlas y Veracruz ya planean el clausura 2019.